Hey guys, soy Lali de Med Recuerden darle like a este video dejarlo en sus comentarios y compartirlo con todos sus seguidores y vamos a la letra del seguro y no olviden suscribirse dándole click a la campanita vamos a mandar eso hay un sitio muy bueno por esta abuela de Barranquilla allá en la playa se llama el Castillo de Salgar el Castillo que? el Castillo de Salgar ah, de Salgar, si hay canchas hay canchas y aquí en un restaurante ya hay que ser 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 que parque se llama le ponen largo, no? de la casa de Cristal se llama así la casa de Cristal la casa de Cristal se llama la casa de Cristal se llama la casa de Cristal la casa de Cristal ay excelente, que bello la casa de Cristal se llama la casa de Cristal y esperanz vend Continue ya en su cuenta que van al Baranquilla la casa de Cristal Ah, ok, ya, ya vi la Ah, ok, ya, 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 ya Ya, 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 ya Bienvenidos al parque de Venezuela, venezolano, pero venga para acá, no venezolano, eh, que putzazo cerrado. Ahora como pueden apreciar, acá hay un partecito para los niños, por el lado de aquí tenemos una calza de fútbol para los niños, y seguimos caminando ahora, esto vamos a apreciar una platita. Ahora, la verdad es que, todos al parque, con un panellito, eh. Sí, o sea, es pequeño, es una redoma, es como la redoma del, de la aleta. Ya, 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 ya. Si, 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 si. No, 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 no. Ok, vamos a seguir bloqueando en el parque de Venezuela. Ok, es muy bonito, están bien bonitas las áreas verdes. Tiene cancha. Vamos a ver si por allá queda el área de pinhe. Así que yo busco y hice algo así como de pinhe. Ah, para salir por allá arriba. Todo esto porque ven el sueño. Está bien bonito como para compartir con la familia. Una tarde de pinhe. Todo así. La distracción. Todo diferente, todo distinto. ¿Qué pasa? ¿Salimos? Ahí dice. Zona de juegos infantiles. Creo que como la especie. De 5 a 12 en Inca. De 4 a 12 en Inca. ¿Por allá? Vamos a ver. Primero patriotismo. Tienen baños. Eso es bueno. Hay una cancha de voleibol. Excelente. O sea, tiene cancha de fútbol, de básquet, de voleibol. Tiene parque para los niños. Ay, una zona de skate. Chévere. Cool, cool. Genial. Fino, fino. Están bien instaladas. Una caseta de policía. Oye, hay seguridad. Seguridad, señores. Es importante. Ok. Esta es la zona de skate. Vamos a ver. A ver. Mira. Muchas gracias. Está quitando. Genial. Esta es la área como estilo plazo. Que tiene banquitos, grama. Tiene más fauna. Más fresquecito porque no pega tanto el sol porque hay mucha sombra por los árboles. Y una zona iluminada. Si pueden ver. La zona. Más fresquecito. Saque salve. Salve. Lleva. Sabe que son viejos. Tan bezo. Más 휸. es muy bonito, me gusta ¿sabes ir a pasear? lo recomiendo wow, tienes son de hacer ejercicio esto es genial esto para que es? para hacer brazos ¿pecho? para hacer pecho ¿listo? para hacer piernas wow, aquí están los discos acorda lo que tú quieras esto para hacer pecho esto para hacer brazos supongo también hay variedad allá, hay bici ¿verdad? pero bueno hay pasé piernas, pasé abdominales, pasé brazos en fin para hacer ejercicio señores aquí hay un pasamano ¿es un pasamano? ¿sí? ¿es un pasamano? bueno, tú viene el pasamano es muy bonito y lo que me gusta jajaja jajaja vamos a ver que tú ves sí claro, tú eres grande tiene que hacerlo en arreglarse ok ese es su papi si quieres hacer algo diferente algo distinto sin gastar pues vengan al parque y a compartir espero que den like a este video que se suscriban que lo compartan y me dejen sus comentarios y bueno que sigan ahí conectándose acá conmigo con mi canal sigan apoyándome de verdad se los agradezco muchísimo y bueno nos vemos en una próxima vez hacen eventos en la plaza de la paz y acá tenemos la catedral de la plaza de la plaza y acuera de la plaza y acuera y acuera ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver que está. 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 Se ve que, o sea, son relativamente. Está nuevo este. Exacto. Es que hay una fuente aquí. La fuente aquí. Es que hay un chorro. Está bonita. Está bonita. Es que hay un monumento. ¿Se acata ahí? Matrimonio. 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 A la universidad. En esta casa lo podemos poner con ley. Ok. Puertares. Per… ... Duas, tal no. No... No. Gracias por ver el video.